Música Estamos en Santiago y hay que hablar de los tantos creadores de Tele y Rebelde. Usted fue uno de ellos. Sí, yo tengo la dicha, el honor de haber sido fundador como locutor y después como actor, ¿no? Pero los tres fundadores santiagueros fuimos. Juan Carlos Bastida, que falleció en un accidente. Y Georgina Bota, mi querida compañera, locutora y actriz también, y yo. Esos fuimos los tres primeros locutores fundadores de Tele y Rebelde, reconocidos. Ahí hay imágenes de Pancho Pistola. Sí, vamos a ver si los encontramos por aquí. ¿Y qué programas tuvo la posibilidad de hacer en Tele y Rebelde, además de estos? Bueno, mire, tuve la oportunidad de trabajar en grandes teatros. Mire aquí, por ejemplo, con Rosita Fornés, Armando Bianchi y Oveida Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!